La Parashat de esta semana, Parashat Mishpatim, que también es Parashat Shkalim, la semana donde leemos la sección de Shkalim, del medio shekel que se daba para caridad, para la contribución del Vedamikdash. Entonces podemos ver en la segunda aliyah, Shemot 21, el versículo 22, diciendo que esta ley, esta halajá que hay, cuando dos hombres pelean y sin querer le hacen daño a una mujer embarazada, haciéndola abortar. Si no hay una herida fatal a la mujer, entonces el lado culpable debe pagar una pena monetaria. El marido de la mujer debe entablar una demanda por ello, y esta suma es entonces determinada por los peitín, patetinín, en las tribunales, etc. Sabinatman nos explica en el Temporán parte 2, la lección 20, que esto tiene que ver con personas que hay disputa entre ellos dos hombres, o personas que están ahora discutiendo, discutiendo un tema, una cosa así, y pueden causar un daño sin querer, no fue voluntario. Entonces, a través de la disputa que hay en el mundo, esto causa que líderes se establezcan antes de su tiempo. A veces son líderes prematuros, otras veces son líderes falsos, y esto lo podemos ver en nuestra generación, donde hay tantos falsos líderes que se levantan engañando personas con toda clase de engaños, estafas de dinero, estafas de conversiones falsas, estafas de cosas inmorales, etc. Que ayer nos libre de toda esta falsedad que hay en el mundo. ¿Y por qué es que hay esto? Falta de shalom, falta de paz en el mundo, y esto causa, sin querer, sin querer, causa este daño. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para evitar esto, y evitar este daño que está siendo esparcido y peor? Estos falsos líderes que se están levantando a través de estas falsedades que hay en el mundo. ¿Cómo podemos evitar todo esto? Cuando hay algo que tiene que nacer en el mundo, en el estado de embarazo, cualquier cosa que antes de entre en el mundo, tiene que estar por un tiempo de gestación, de embarazo. Como podemos ver en el versículo, una mujer embarazada, va a salir una innovedad en el mundo. Algo que va a crear una nueva creación, que va a traer una bendición al mundo. Entonces, se necesita ocultar esto. No es bueno que la persona comience a revelar todas las cosas íntimas de uno, o revelar cosas que en verdad no es la intención. Por eso es que la costumbre es preferible no revelar el sexo del bebé, si es varón o hembra. Y si es que los padres lo saben anterior, entonces no revelarlo a la familia, a las amistades, etc. Porque puede causar un daño, puede causar una disputa espiritual. Para evitar todas estas cosas, lo que Hashem ocultó es preferible dejarlo ocultado. Pero, no obstante, esto de revelar algo al mundo, que una persona quiere revelar una nueva innovación al mundo. Por ejemplo, el conocimiento de la fe en el Creador, de hablar de que todos nos podemos acercar a Él. Entonces, van a haber muchas disputas, como lo podemos ver personalmente experimentado esto. He visto esta clase de falta de Shalom, de otras organizaciones, otros grupos, hablando mal de este grupo, o de uno mismo, etc. Por el hecho de que está haciendo algo, revelando algo, que el Creador desea que el mundo entero lo conozca. Pero, lo que pasa es, como creó una cosa, hay otras cosas también. Entonces, cuando uno comienza a revelar la verdad, o regla, naturaleza, que el Creador mismo creó, tiene que haber una contraparte, algo espiritual, que se levanta la falsedad en el mundo. Y esto no ocurre en un globo. Esto ocurre a través de estos falsos líderes que se levantan. Tienen que ver con Amalek, porque dice que Amalek, él cortó las colas y las tiró hacia arriba. O sea, de él tomar a las personas que están, los más degradados, líderes falsos en este sentido, y elevarlos hacia arriba. O sea, hacerlos famosos antes de su tiempo. O hacerlos famosos para que ellos engañen a más personas. Y eso lo estamos viendo específicamente en el mundo de Latinoamérica. Cuando hay muchos, no todos, hasta ya no estoy hablando nada que ver con el mundo de Latinoamérica, donde se está despertando muchas personas para el conocimiento del Creador. Pero hay movimientos falsos que tratan de mezclar ideas de religiones paganas con el judaísmo, y hacerse pasar por rabinos auténticos, hacerse pasar por morim, por líderes del pueblo de Israel, cuando en la mayoría de los casos ni siquiera son judíos. Entonces, estas personas hay que tener cuidado que esto no, uno no le dé más fuego, le añade más leña a este fuego a través de la disputa en el hogar, a través de la disputa entre una persona y su compañero, etc. Porque todo esto, la falta de Shalom solamente incrementa el fuego de esta inmoralidad que hay en el mundo, esta falsedad de líderes falsos en el mundo. Y nosotros, a través de unirnos a verdaderos líderes, a verdaderos tzedikim, que buscan un punto de Shalom y verdad en todo el mundo. Estas personas, las que se unen a ellos también, van a causar que este embarazo, esta innovación que va a salir al mundo, sea una bendición para todos. Y a quien no le gusta tener un bebé sano, un bebé que nos hace todos reír, reír. Entonces, estamos en estos partos del Mashiach, donde los dolores de los partos van a incrementar. Pero, la persona que es firme y se aferra a los tres niveles de fe, que son el nivel en el Creador, la fe en el Creador, el nivel de fe en los justos, los verdaderos justos en nuestro pueblo, y finalmente, fe en uno mismo, a través de incrementar estos niveles de fe. Y el Shalom en el mundo, porque no es suficiente, como he dicho en un shiur de otro tema, donde no es suficiente esparcir el conocimiento del Creador al mundo, si no hay Shalom. Si no hay Shalom que precede la Emuná, entonces todo ese esfuerzo es en vano. Que Hashem nos ayude a ver, de siempre pedirle al Creador por Shalom, de ser redimidos a través de Shalom, como está escrito en Isaías 55, el versículo 12, que con Simjá, con alegría, saldrán, ¿de dónde? Del exilio, y con Shalom, con paz, serán redimidos, serán traídos otra vez. Hashem nos ayuda a incrementar este Shalom en el mundo, de no causar que este parto del Mashiach, esta venida del Mashiach, que está por cualquier momento, está por revelarse el Mashiach. Dicen nuestros sabios que ya, incluso en la tierra de Israel está. Simplemente es cuestión de, si el Creador le va a permitir, vamos a tener digno de poder tener el mérito de que se revele, o si no se revele, Hashem, Shalom. Entonces, como esto, cada uno de nosotros tiene su labor que hacer, y es orar por la paz de Yushalayim, orar por la paz de uno mismo, con su mujer, con su esposa, o la esposa con su marido, con los niños, con las familias, con las amistades, y evitar toda clase de disputa, o peleas que hay entre una comunidad y otra, evitar todas esas tonterías, no ser partícipe de eso, y al final van a ver, y vamos a ver, la llegada de nuestro justo Mashiach, con la reconstrucción del Santo Templo, y la tzedakah que vamos a dar para Mahatida Shekel, que sea, tenemos el mérito de poder dar este tzedakah el día antes de Purim, la noche de Purim, antes de la lectura de Torah, de la Megilat Esther, damos este Mahatida Shekel, que nos ayuda a limpiarnos de esta impureza, y traer el mérito de este tzedakah que vamos a dar, y este shalom que vamos a incrementar, traer vida al mundo, y traer un nivel de paz mundial, y conocimiento del creador, con la llegada de nuestro justo Mashiach, pronto y en nuestros días, Shabbat shalom. ¡Gracias!